Música Ese torojo a tesor, ese torojo a tesor Ya mucho ya revolco la cenelón Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Ese torojo a tesor, ese torojo a tesor, cuatezón Toro madrero que se escapó del potrero No hacen melón Póngale el pretal Que yo lo voy a montar Toro 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 Te amansaré de algún modo Toro Toro Te volveré a empotrear Música Ese torojo a tesor, ese torojo a tesor Que mucho ya revolco la cenelón Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Ese torojo a tesor, ese torojo a tesor Cuatezón, toro madrero que se escapó del potrero Música Póngale el pretal, que yo lo voy a montar Música Toro 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 Te amansaré de algún modo Toro 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 Te volveré a empotrear Toro 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 Gracias por ver el video.